La especialidad por la que me he presentado ha sido por inglés este año. El número de convocatorias en inglés es la primera, pero ya me he presentado dos veces anteriormente por la especialidad infantil. La nota que he sacado, un 9,4 global. Pues esto es que no me lo creo. Es como una nube. Hay mucha gente que me ha dicho que va a tardar un año en asimilarlo, pero llevaba muchos años esperándolo y estoy de verdad que todavía no me lo creo. Pues ese momento fue un estado de no me lo creo. Estaba con mis amigas en la playa. El día de antes yo ya había hecho mis cálculos, no me quería hacer ilusiones, pero ahí ya me empecé a poner un poco nerviosa. Y ya cuando me busqué la lista, me busqué dos o tres veces porque no me lo creía. Y fue un poco estado de shock. Me quedé como parada, parada, parada. La verdad, pero muy guay, no lo voy a olvidar nunca. ¿Por qué decidí opositar? Yo es que siempre lo he tenido claro. Mi madre es maestra, yo siempre he querido ser maestra, o sea, no ha habido nada por lo que yo dudase serlo. Y entonces yo sabía que, bueno, mi madre opositó, entonces yo sabía que era el camino. Primero carrera, terminas carrera, oposiciones, hasta conseguirlo. Una carrera de fondo hasta llegar al final. Me costasen los años que me costasen. Bueno, hace tres convocatorias, que fue cuando yo empecé a opositar, me hablaron muy bien de esta academia, y a pesar de yo no ser de aquí, que soy de Granada, no me lo pensé. Entonces yo venía todos los jueves, daba la clase y volvía. Y bueno, este año pues he vuelto a repetir. ¿Una academia como tecnozubia para prepararte? Fundamental. Yo creo que sola no hubiese por qué. Yo quería prepararme en las oposiciones y centrarme en estudiar. O sea, en estudiar y en que me den los materiales, que me den la legislación. Yo necesitaba a alguien que estuviese totalmente actualizado para yo tener que olvidarme por completo de esa parte. Entonces era yo solamente centrarme en estudiar y tener a alguien que me fuese guiando, que me fuese corrigiendo y que me fuese diciendo por aquí sí, por aquí no. Porque yo sola, o si me hubiesen dado los temas, hubiese sido capaz de estudiarlos, pero del resto, de todo lo que una oposición no es estudiarte el tema, porque eso no te asegura absolutamente nada, lo necesitaba de una academia. Entonces para mí es fundamental. La metodología, los materiales. Como yo ya conocía esta academia años anteriores, ya me encantó. Por eso he vuelto a repetir. Entonces, tener una profesora, una preparadora para que me preparase los temas, luego otro preparador para temas de programación, supuestos prácticos, y un tercero que te corregía vía online, que tú no tenías que estar esperando muchísimo tiempo, sino que era un feedback muy rápido y muy cómodo, para mí muy cómodo. Me ha encantado. O sea, volvería a repetir cien veces, porque eso es una metodología muy dinámica y no sé, creo que el tener tres preparadores, cada uno especializado en un aspecto, y que luego ellos tres se complementasen completamente, creo que ha sido muy positivo. La modalidad online, sobre todo para los días que llovía muchísimo. Entonces, para no tener que venir de Granada aquí, es también lo que le he comentado a mucha gente, que increíble. El audio es perfecto, la cámara se ve perfectamente, y la opción de poder ver la pizarra, que la pizarra esté conectada, o sea, que no es que esté grabando la pizarra y tú esté viendo la pizarra, sino que la pizarra ya se traspasa a tu pantalla directamente, y tú ves en el momento lo que van escribiendo, oyes, ves al profesor, ves la pizarra al mismo tiempo, y el audio para mí es perfecto. Yo había muchos días que, o bien que llovía, o bien que dices, bueno, lo voy a ver desde casa, porque estaba tan activo como si estuviese en clase. Así que, perfecto, la verdad. ¿Qué le diría a otra persona que estuviese pensando en matricularse? No, ¿qué le he dicho ya? Antes de yo haberme sacado la plaza, de yo haber aprobado ni siquiera el primer examen, que no se lo pensase. Que yo soy de Jaén, que yo venía aquí todos los jueves, que este año me he mudado a Granada para poder venir, y que después de vivir la experiencia, ya no solo que te preparen para aprobar el examen de oposición, sino todo lo que yo aprendí, tanto la primera vez que yo me preparé aquí, como esta última, que ha sido multiplicado por 100 en lo que yo aprendí en la carrera, ya no solo llevarte el aprendizaje, sino también la forma de prepararte ese examen y la forma de enfocarte hacia eso, hacia la plaza, hacia probarlo, hacia conseguirlo a fin de cuentas. Entonces yo ya se lo he recomendado a muchísima gente, tanto personas que han probado en otras academias, como personas que se inician y que todavía no han tenido ningún contacto, que no se lo piensen, que merece la pena el viaje o incluso mudarse aquí, porque el primer año incluso que yo aprobé, pero sin plaza, yo ya sabía que yo tenía que seguir aquí. ¡Suscríbete al canal!